Hola chicos, hola don Bosco, hola, hola, bueno, antes de daros las buenas noches, quería explicaros una historia, es la historia de un padre que tenía dos hijos, tenemos que escucharla, no Bruno no, aquí todos somos libres, siempre llevando la contraria, tú no te metas, y tú intenta ser más respetuoso, aquí el aire es distinto al que estás acostumbrado a respirar, basta Juan, por favor, cuando llega un amigo, hay que acogerle con amor y sin prejuicios, es lo que Jesús pidió a sus apóstoles, exacto, debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama a nosotros, es un mandamiento difícil, sobre todo cuando te encuentras al lado de gente así, bueno ya basta, dejad que os cuente la historia, uno de los dos hijos, era un chico bueno, mientras que el otro, se había marchado de casa dando un portazo, pasaron varios años hasta que de repente un día el hijo rebeldébol, volvió a casa, su padre le acogió con los brazos abiertos y mandó que se celebrara una gran fiesta, entonces el otro hijo se quejó y le dijo a su padre, ¿cómo se entiende? yo siempre he sido bueno y fiel y tú nunca me has hecho una fiesta, y el padre le respondió, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y has disfrutado de cuanto poseo, es justo hacer una fiesta y alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y hemos vuelto a encontrarle, fin de la historia, bienvenido a nuestra familia Bruno, que Dios os bendiga a todos